Estamos en la etapa ya casi ya final de estos comienzos electorales 2019, donde se van a elegir tanto al presidente y vicepresidente en Bolivia. Tenemos 33 meses habilitadas en la Escuela Normal Superior, tenemos dos mesas en San Pedro y en la ciudad de Perico, dos mesas también. ¿El día y el horario en que se va a llevar a cabo la votación? Bueno, la votación va a empezar desde las horas, desde horas 8 de la mañana a 16 horas. ¿Están empadrados? Le comunique, bueno, los empadronados acá en la ciudad de Jujuy son 7.832, en Perico 400 personas y en la ciudad de San Pedro son 280. ¿El día? Es el mismo día, la votación es el mismo día, se ve a votar el 20 de octubre, las mesas van a empezar también a funcionar en esos lugares a partir de las 8 a 16 horas. ¿En cuanto a los requisitos que tienen que tener los ciudadanos bolivianos en Jujuy para poder votar? Tienen que tener su cédula de identidad vigente, actualizadas mayormente, y bueno, en este caso se está dando una prioridad a las cédulas que están vencidas solamente por un año, pueden emitir su voto. Tenemos la página, yo participo del órgano electoral plurinacional, y ahí el aplicativo les va a pedir los datos, tanto el canal de identidad, día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año. ¡Gracias!